un semestre traumático editorial el nuevo siglo este primer semestre de 2023 termina por donde menos había pensado porque en efecto en medio de tantas expectativas generadas a finales de 2022 a pesar de los anuncios de una economía en barrera las reformas del llamado cambio que habían determinado como nueva consigna publicitaria gubernamental parecían por descontado garantizadas y sólo se trataba de unas semanas para presentar la salta en congreso lo mismo se decía de la denominada paz total que incluso se proclamaba a la vuelta de la esquina como un cese de juegos generales decretado como lineamiento especial de año nuevo en tanto el desenvolvimiento arrasador de la coalición mayoritaria mantenía la plana ahora política lista para pavimentar a gusto la segunda parte de la legislatura y también se daba por hecho que el desempeño de las nuevas relaciones internacionales iba a tener la misma nota sobresaliente entre tantas otras variables públicas que se declaran igualmente positivas pero a juzgar por los resultados de estos seis meses mucho de lo anterior se vino a pique casi desde el primer día de 2023 y el panorama fue mostrándose cada vez más difícil y desventurado hasta llegar al estrépito acumulado con que cierran estos seis meses en principio la sorpresa radica en que la economía sujeta los vaivenes de la polarización y estridencia políticas que rompieron durante este periodo con mayor impacto mostró una cara más favorable de la inicialmente presupuestada no existe por supuesto indicio de que se puedan lanzar las campanas al vuelo para el segundo semestre pero indudablemente las acciones de organismos independientes del gobierno como la junta directiva del banco la república permitieron a la larga morigerar el agudo espiral de la inflación el fuerte incremento de intereses como método para imponer la contracción monetaria fue asimismo moderado por el propio sector financiero y a pesar de las condiciones económicas desfavorables los empresarios han mantenido hasta el momento la creación del empleo en el sector real al mismo tiempo por lo menos en este último mes la moneda dejó el camino de una devaluación adismal que se hizo todavía más pertinente a raíz de los discordantes anuncios gubernamentales en cierta medida pues la economía pudo sobre aguar aunque la perspectiva continúa siendo de sumo cuidado en cambio desde el punto de vista político la situación se ha dado a otro precio durante estos seis meses los escándalos en torno del gobierno no hicieron más que aumentarse hasta llegar al dramático caso en los polígrafos y chuzadas en la casa de nariño y comprometer al propio presidente de la república acorde con las estremecedoras denuncias de la revista semana las reformas que se suponían saldrían por entre un tubo escasamente lograron aprobarse en primer debate y eso a partir de repartijas burocráticas a ciertas golondrinas parlamentarias embadurnadoras con el pedazo de torta gubernamental ofrecida aunque desde la cúpula del ejecutivo y el gabinete se dijo que el alcance de la reingeniería a los regímenes pensionales laboral y pensional sería concertado ello no ocurrió la apuesta por el radicalismo rompió la coalición parlamentaria mayoritaria llevando no sólo a conservadores y la u a pasarse la independencia sino que el jefe de estado sacó a diez ministros en los remesones de febrero y marzo y luego por cuenta del escándalo de las chuzadas y las sospechas sobre la financiación de la campaña se vio forzado a revelar a la jefe gabinete un clima de inestabilidad gubernamental agravado además por los ataques presidenciales a la independencia de poderes la libertad de prensa e incluso los preocupantes y es institucionalizadores intentó de presionar desde la calle al parlamento para que apruebe la reforma igualmente las todas las oficialistas sufrieron la caída del presidente del senado y tres ministros fueron blanco de duros debates de emociones de censura por otra parte la sienta implementación de la política de paz sobre todo porque los cese a el fuego fueron activados sin protocolos disparó la violencia regional y algunos delitos de alto impacto a escalas preocupantes obligando al ejecutivo a tener que suspender esas treguas toda la anterior sumado a las polémicas protagonizadas por la vicepresidente el descabece sistemático de generales y altos funcionarios algunas salidas en falso en la estrategia internacional los múltiples blancos de investigación que cursan por las chuzadas palas ciegas y la financiación de la campaña electoral presidencial así como los bandazos en algunas políticas de primer nivel y los sucesivos escándalos por contratación imperia burocrática explican porque la imagen del jefe de estado cayó casi en picada este primer semestre ubicándose en rubros que bordean el 20 por ciento como se ve contrario lo que se creía a comienzos de año este resultó ser un semestre extremadamente traumático para el gobierno y por ende para el país